En este vídeo vamos a comentar el tercer ejemplo de razonamiento ecuacional con LEAN y esta vez lo que vamos a demostrar es una propiedad de la función inversa, concretamente lo que vamos a demostrar es que la inversa de una lista unitaria, de la lista cuyo único elemento es X, es la propia lista. Bien, para demostrarlo vamos a recordar cómo es la definición de inversa que estamos utilizando en jazquez y después veremos cómo traducirlo a LEAN. Bien, la inversa es una función que coge una lista como argumento, una lista de elementos que son del tipo A y nos devuelve una lista de elementos también de tipo A y está definida por dos ecuaciones, o bien es la lista vacía y entonces el resultado es la lista vacía, o es una lista que tiene un primer elemento que vamos a llamar X y un resto XS. ¿Cómo se calcula la inversa? Bueno, calculo la inversa del resto de la lista y al final, con la concatenación, le añado la lista cuyo único elemento es X. Bien, pues con esta definición vamos a ver cómo se puede demostrar que la inversa de la lista X es la lista cuyo elemento es X. En el primer paso, como hicimos también con la longitud, a las dos ecuaciones, a la primera le llamo inversa punto 1 y a la segunda inversa punto 2. Bueno, en el primer paso, inversa de X, hay que ver que la lista cuyo único elemento es X, para que quede más claro lo del patrón, es X añadido a la lista vacía. Por tanto, aplicamos la segunda ecuación, inversa 2, y lo que se obtiene es la inversa de la vacía, concatenado con la lista cuyo único elemento es X. Ahora tenemos que calcular la inversa de la lista vacía. Pues en este caso, utilizamos la primera ecuación, inversa 1, y la inversa de la lista vacía es la lista vacía. Y por último, hay que concatenar la lista vacía con la lista cuyo único elemento es X. Eso no es de la definición de inversa, eso es simplemente por la definición de concatenación. Bien, pues vamos a ver cómo esto se traduce a LEA. En primer caso, las modificaciones son pequeñas. En lugar del tipo de lista A, bueno, vamos a definir que alfa es un tipo, es lo que juega el papel de A, X es una variable, lo declaramos como una variable sobre elementos de A, y X es una variable sobre listas de elementos de A. List alfa es lo mismo que corchete A en hack. Bueno, y lo primero es traducir la definición. La definición de inversa, tenemos la palabra definición, coge una lista de A y me devuelve una lista de A. Veis que esto es, la cabecera es casi la misma. Las ecuaciones, pues las escribimos con las barras verticales, y la única diferencia que hay es que en lugar del igual es dos puntos igual. Por lo demás, la definición es la misma. También hay ligeras diferencias sintásticas, que en hack la concatenación es dos puntos, y en LEAN es el doble dos puntos. Y esto está cambiado, porque para la declaración de tipo, en hack es los dobles dos puntos, y en LEAN es simplemente los dos puntos. Pero por lo demás, es lo mismo, esencialmente lo mismo, salvo esas pequeñas variaciones sintásticas. Y una vez que la tengo, la definición, pues puedo evaluarla. Si la quiero evaluar, le digo que la evalúe, y la inversa de la lista 3, 2, 5, pues va a ser la 5, 2, 3. Lo que sé, si le pongo un elemento más, 7, y calculo la inversa, bueno, pues va a ser la 7, 5, 2, 3. Bien, para no cambiarlo, lo borro y lo dejo como estaba. Aquí tenía los lemas, esto no es que lo tenía, sino que lo había escrito como comentario en la definición. Aquí lo que vamos a hacer es definir esos dos lemas. El primero, para la lista vacía, que le vamos a llamar inversa NIL, en este caso, es que la inversa de la lista vacía es la lista vacía. Pero la lista vacía, como no sabe del tipo qué, pues le tengo que anotar que es de tipo una lista, cuyos elementos son de tipo A. Y la demostración es por la reflexiva. Y la inversa, aquí no hay problema, porque ya sabe que X es un elemento de tipo alfa y puede inferir el tipo, estamos con listas de tipo alfa, y la inversa de XXS es la inversa de XXS más la lista X. Esta es la segunda ecuación. A las dos ecuaciones le he puesto el atributo sin. ¿Eso qué quiere decir? Que lo añada a la regla de simplificación. Después veremos por qué es interesante haber hecho esto y qué pasaría si no lo hacemos. Y ya sin más, pues vamos a... Lo pongo de esta forma. Y lo que era el de hack, que lo dejo aquí. Y vamos a ver ahora cómo traduzco, vamos a ponerlo incluso un poquito más grande para que se vea, cómo se traduce la demostración. Esta es la demostración que quiero traducir. Y la forma primera, la primera forma de hacerlo va a ser por una cadena de igualdad, es decir, utilizando cálculo. El primer paso, inversa es la vacía. ¿Aquí qué es lo que he utilizado? Bueno, aquí era la inversa 2, aquí es por reescritura con inversa con X. Inversa con E, que es la inversa de XXS, es la inversa de XXS concatenado con la lista cuyo único elemento es X. Después, la inversa del vacío, que me va a dar la lista vacía. ¿Y cuál es la justificación? Hombre, pues la inversa NIL, que es la inversa de la lista vacía, es vacía. Mirad que la lista vacía lo escribe también como NIL. Y aquí llegamos al final, una propiedad. En fin, lo de siempre. Aquí he puesto exactamente la propiedad, pero si uno no sabe el nombre de la propiedad, hombre, es fácil también, porque lo que quiero es NIL y después ELAPEN, NIL y después ELAPEN, el nombre está cantado, pero si uno no se acuerda, bueno, a veces la forma de hacerlo es buscando en la librería, le digo que busque en la librería, y me dice, este es el que tiene que usar, NILAPEN. NILAPEN aplicado a X. Bueno, pues ya está. Le digo que por reescritura con NILAPEN. Ya hemos encontrado el lema que me faltaba para completar la prueba. Y veis que la demostración que teníamos en papel, que habíamos hecho con la inversa de Hacker, es prácticamente la misma que la que tenemos en LEAN en primer lugar. Y ahora vamos a empezar a hacer variaciones sobre esta demostración. A ver, aquí la había hecho simplemente por reescritura y poniendo en cada paso lo que quería. También la podría haber hecho, en fin, no la tenía aquí, pero la voy a meter, una segunda demostración, que es una variación de la anterior. Voy a ir modificando esto un poco. Esta va a ser mi segunda. Y en lugar de ponerle la justificación en cada caso, me quito de complicaciones. Me dejo fuera los detalles, digo esto por simplificación, esto por simplificación y esto por simplificación. Y veis que también hemos obtenido la demostración. Tenemos la demostración sin errores. Pero ahora viene la cuestión. ¿Qué es lo que pasaría si no hubiese declarado esta regla de simplificación? Por ejemplo, no declaro como simplificación esta regla. Bueno, pues ya aquí ha aparecido un error. ¿Veis que se ha puesto esto en rojo? ¿Y dónde está el error? Pues el error está aquí, porque el primer paso, pues no lo ha podido dar. Bueno, vamos a decirle, venga, esta sí la dejo como simplificación y esta no. Bueno, sigue habiendo un error, pero ¿dónde está ahora el error? Bueno, pues el error lo tengo aquí. El error está aquí, porque el que no sabe simplificar la unitaria. Bueno, pues entonces la declaro también como simplificación y quito este comentario. Mirad que aquí está el error. Esto está en rojo. Quito el comentario y le digo que lo recargue y veis que ya está en verde, que todo está bien. Bueno, pues esa sería nuestra segunda demostración, veis que entre la primera y la segunda solo ha sido que daría una intermedia que era haberlo hecho sin, y además indicando la regla. Pero bueno, pero ya que todo esto está, vamos a hacer una tercera, aunque después esto lo modifique. Decir, vale, pero si no quiero meterme en nada de detalle, ¿en realidad yo qué es lo que estoy haciendo? Pues lo que estoy haciendo es diciendo que lo que haga es por simplificación. Bueno, pues también funcionaría diciéndole solo por simplificación. Bueno, ya tenemos la tercera. Y la cuarta lo vamos a hacer, pero utilizando tácticas. Voy a dividir la pantalla en dos, control C, control G. Esto es lo que tengo que demostrar. La inversa de X es X. Primero, ¿qué digo? Reescribe con inversa con X. Entonces aquí, en lugar de inversa de X, ¿qué es lo que va a aparecer? Inversa de Nil con X. Reescribe con inversa Nil. Aquí entonces, en lugar de inversa Nil, ¿qué va a aparecer? Simplemente la lista vacía. Y reescribe con Nil Appen. Bueno, reescribe con Nil Appen. Esto me va a dar X. Y el otro X, con eso ya tengo la demostración completa. También, en lugar de cada vez poner reescribe, pues podía poner simplemente un reescribe con cada una de ellas. Es decir, voy a estar cambiando. Reescribe con cada una de estas. O bien, esta sería la quinta. Esta ya la habíamos visto antes, por simplificación. Y también queda otra forma de demostrar que sería aplicando reflexividad. Simplifica ambos lados y comprueba que dan lo mismo. Esta sería la sexta demostración. Bueno, y ahora un comentario. La función inversa está definida en la librería de lista de Lean. Y el nombre que tiene es inversa. Pues, para usarla hay que poner, como he puesto aquí, importar la librería y abrir la librería de lista. Y una vez que la tengo, pues puedo evaluar, por ejemplo, aquí que le estoy diciendo quién es la inversa de 3, 2, 5, me da efectivamente, o puedo demostrar. Puedo demostrar que la inversa de la lista unitaria de X, lo que hemos estado viendo antes, el mismo, pero con la función primitiva. Lo que pasa es que ahora la demostración le puedo decir que busque en la librería cómo lo demostraría. Y me dice, existe un lema que se llama inversa de la lista unitaria, úsalo. Bueno, pues lo uso y con eso también me sale la demostración. Tenemos la demostración. Vamos a echarle un vistazo a dos cosas. Primero, esto en plan de comentario. Mirad, ¿cómo está definido en la librería la función inversa? Si lo miro, mirad que la inversa está como la inversa core de L vacía. ¿Y esto qué? Pues es la misma, pero con un acumulador. El segundo argumento es donde va. Así que está hecha la definición con acumuladores. Y, de todas formas, la inversa, cuando hace la inversa de la lista unitaria, ¿cómo ha hecho la demostración? Bueno, simplemente por la última que habíamos visto, simplemente aplicando la propiedad reflexiva. Bueno, pues con eso vamos a dejarlo como estaba. Control-X es T. Ese es el rectángulo. Lo dejamos y con eso termina la demostración. Y eso es todo por ahora. lo dejamos. Y eso es todo.